Según el anuario del INSS del año 2021, las enfermedades profesionales han aumentado del 16.4% en comparación al 2020, en donde la principal enfermedad que padece el trabajador está el túnel del carpo y la hipoacusia, seguido de la infección renal crónica. Así lo manifestó especialista de higiene y seguridad ocupacional. En las enfermedades profesionales tenemos cambios en lo que es importancia por frecuencia. Siempre en primer lugar tenemos el túnel del carpo. En segundo lugar hay un cambio. Antes teníamos la tendinitis y ahora se cambia con la hipoacusia. Estamos quedando con problemas de sordera bilateral, que es el oído izquierdo o el oído derecho. También tenemos en tercer lugar lo que es la parte del problema de infección renal crónica y después tenemos el problema de la lumbalgia. Entonces estos problemas de las enfermedades profesionales ya se están volviendo muy crónicos y esto que estén subiendo, estén cambiando de ranking, las enfermedades también llaman la atención y es al nivel de exposición que se está trabajando a estos niveles de ya sea de ruido o mal uso de algunos elementos como es los audífonos. También podemos ver que hay una línea nueva de trabajo como son los call centers, el cual no se ha medido el efecto que tiene el estar usando directamente en el oído micrófonos y audífonos. Agregó que en un 36% de los accidentes de trayecto están relacionados con motos. Vemos que el 36% de los accidentes de trayecto está enlazado con el vehículo moto. La moto es el que tiene un gran repunte, tuvo un incremento casi del 25% respecto al 2020. Y esto significa que hay más accidentes en la vía por medio de moto. Y tenemos también lo que es los subsidios mayores de seis días por estos accidentes. Recalcamos aquí que de estos accidentes el 60% es de personas que acompañan motorizados y estas personas salen con lesiones graves. Noticias 12, Darlin Tellez.